¡Suscríbete al canal! Es una propuesta de música que une las líneas modernas y contemporáneas de la música con la cultura popular y con lo que se oye y se escucha en las calles de Managua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de empezar a formar el grupo éramos músicos, algunos de nosotros que participábamos en otras bandas y siempre en algunos ratos libres de los ensayos nos daba por tocar cumbias y sones de toros, nicaragüenses, sones nicas y en un momento pensamos en la posibilidad de tomar esta música y fusionarla con un poco de rock algunos colores del metal, del funk y crear un concepto musical que básicamente nos divirtiera a nosotros de poder tocar, compartir en los bares con los amigos y en los primeros conciertos en que realizamos esto pues nos dimos cuenta que a la gente le gustaba mucho y que podía servir de estímulo a los jóvenes para que ellos se interesaran en la música popular entonces a partir de ahí empezamos a tomar música nicaragüense y música latinoamericana empezamos a hacer los arreglos y a innovar de alguna manera los arreglos tradicionales con cosas nuevas la fusión ha ido evolucionando con el paso de los años, ya tenemos tres años de trabajar y hemos tratado de ir de alguna manera investigando de que forma los arreglos pueden ser mucho más abiertos a todo público porque al comienzo eran bastante metaleros y rockeros y nos dimos cuenta que si quizá lo matizábamos un poco más el concepto le podíamos llegar a más gente y pues gracias a Dios en Nicaragua la gente le gusta a lo que hacemos, a la gente mayor incluso aunque no les guste el rock disfrutan de lo que hacemos a los chavalos incluso hay muchos niños que van a nuestros conciertos y pensamos seguir trabajando en el tema de los arreglos siempre tratando de crear canciones originales y siempre tratando a la vez de conservar algunos arreglos de canciones tradicionales porque creemos que es importante que los jóvenes de Nicaragua y de Latinoamérica recuerden esta música bueno ha sido muy divertido pasar estas dos semanas todos juntos en una misma casa aquí en San Francisco, hemos compartido mucho, creo que nos hemos conocido más y hemos conocido bastante la ciudad, estuvimos en Oakland grabando en el estudio con un gran productor de este lado de Estados Unidos, Greg Landau fuimos a conocer también los ángeles que estuvimos tocando por allá hicimos todo ese viaje muy bonito y bueno, todo el área de la misión, la bahía estuvimos en los juegos del 75 aniversario, los juegos pirotécnicos del Golden Gate y entonces hemos conocido bastante, nos ha gustado bastante la ciudad un poquito de frío pero creo que preferimos el frío que el calor de Buenos Aires bueno, disfrutamos de nuestra música, nuestra full música de Nicaragua gracias una cosa que nos ha, creo que nos ha llamado la atención a todos ya es la segunda vez que venimos a San Francisco incluso esta vez pudimos disfrutar del carnaval y nos dimos cuenta lo maravilloso que es cuando en una ciudad se valora tanto la diversidad, se disfruta el hecho de que haya culturas diferentes se ve que aquí en San Francisco la fusión y la conexión entre diversas culturas es una cosa maravillosa, la misión es un lugar único en el mundo en ese sentido y nos hemos dado cuenta de que la música de la cuneta funciona bastante bien dentro de este conglomerado de cultura que hay en este lugar de la ciudad y pues esperamos que así como el espacio que se nos está dando en Babylon's Train se nos pueda dar en otros lugares y seguir de alguna manera creando ese flujo de cultura que hay de muchos lugares del mundo aquí en San Francisco un saludo a Babylon's Train y desde aquí de San Francisco le dejamos con una canción de La Cuneta Soma Team ¡Sí! 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 ¡Sí!